¡Suscríbete al canal! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo han cambiado las cosas? Me agrada saber que, pese a todo, en este vídeo de Pregunta Gafinski vamos a tener tantas preguntas para responder que creo que se va a hacer bastante largo. Han sido muchas las preguntas que han llegado por AS.fm y no me quiero imaginar lo que podría haber llegado por Twitter. La próxima vez quiero plantearme a ver si lo hago por Twitter o vuelvo a repetirlo por AS.fm. Eso lo estoy debatiendo. Pero me han encantado que me hayan llegado tantas preguntas y tan inteligentes en algunos casos y tan tontas en algunos otros. No importa. La cuestión es que se nota que seguís ahí. Se nota que algunos estáis ahí aún para... Atentos al espacio. Y listos para formular las preguntas más hijas de puta y a veces más inteligentes. ¿Sí? No voy a mentir. Me han agradado bastante. Todas. Tanto las malas como las buenas. Esta sección, como ya sabéis, tiene tres secciones. Bueno, tiene tres subsecciones. Pero bueno, antes tenía dos, ahora que lo recuerdo. En el junio del año pasado, el primer vídeo de Pregunta Gafinski tenía solo dos secciones, que eran las tres primeras Frequent Ask Questions, las FAQ. Las preguntas frecuentes. Las tres primeras preguntas frecuentes. Las que siempre me habían hecho y no había podido... Y no era solo de un usuario aquel que lo preguntaba. No era solo un usuario. Eran varios. Y pues se me hacía necesario responderlas. Entonces las pongo siempre al principio. Que son las más importantes para la gente. 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 ¿Cómo acabo de sonar, por Dios? Me cago en la puta. Y en el segundo caso tenemos las preguntas inteligentes. En este caso, la segunda sección serán las preguntas inteligentes. Preguntas. Preguntas que en este caso han sido formuladas por un autor. Por un autor que la ha formulado precisamente. Y en este caso son sencillas. Son preguntas corrientes que respondería cualquier persona. Y en la tercera subsección tendremos las preguntas lastre. Las preguntas lastre son esas preguntas incómodas o que no tienen sentido alguno, que nunca respondería un usuario normal. Que no responderían los youtubers normales en caso de no querer ir en broma. Si no quisieran ir en broma, no la responderían. Las preguntas lastre las he querido bautizar como preguntas lastre. No obstante, la responderé igual. Ahora sí. Si alguien pregunta en broma, no espere que yo le responda en serio. Yo doy el aviso. Nada más. Así que... Demos paso a... Pregunta Gafinski 2. ¿Qué ha estado ocurriendo estos meses en los cuales has estado desaparecido de las redes y de todo YouTube? Bueno, ya en un Gafinski habla expliqué esto más o menos. Digamos que quería embarcarme en un proyecto de vida para mejorarme. Para mejorarme a mí mismo. Y esto ya no me llamaba. Estos meses me he estado dedicando a mi propia vida. Me he estado dedicando a... A formarme. A cultivar mi propia personalidad y mi persona. En este caso, digamos que... Como cambio menor, he bajado unos 16 kilos de peso desde el último vídeo de Pregunta a Gafinski. Así que supongo que eso puede ser un cambio. Sin ir más lejos. Ponerme en serio en el gimnasio. Por otro lado, aprender. Aprender más cosas de la vida. Salir más a la calle. Hacer cosas de ese estilo. Creo que ese ha sido el gran cambio que se ha estado dando estos meses. Y que me ha dado las energías. Me ha recargado las pilas para volver aquí. Y luego ya explicaré más o menos cómo ha sido eso de regresar. Porque tampoco iba a ser todo camino de rosas. Pero tengo que admitir que el deporte da mucha energía a la hora de enfocarse en un proyecto. El deporte siempre da energía y ayuda. ¿Qué fue lo que te impulsó a regresar a hacer vídeos? Bueno, entre el impulso que me trajo a regresar y el impulso que me trajo a hacerlos hay un gran trecho. Así que no lo confundáis con una pregunta que veremos después. Lo que me impulsó a regresar no fue precisamente el hecho de que yo quisiera regresar. De hecho, no pensé que llegase a hacer un segundo pregunta a Gafinski. No lo pensé nunca. Dicho de alguna manera, mi idea era despedirme. Despedirme como Dios manda. Yo a la gente la he tenido muy abandonada. No me parecía justo dejar un canal con un proyecto tan, dejar un proyecto tan, tan poblado, tan apoyado, con tanta repercusión, tanto éxito, aparcado. Como si hubiera sido una maldita mierda que no se le puede hacer caso. Yo no quería abandonar esto. No podía. Si me tenía que ir, no podía abandonar esto. La manera no tenía que ser abandonar. No podía. Yo no quería dejar a esto abandonándolo. No quería abandonarlo. Por lo tanto, mi solución fue simple y muy concisa. Y fue la siguiente. Hacer un vídeo de despedida y regresar. Pero cuando fue pasando el tiempo, las cosas cambiaron. Digamos que yo empecé a escuchar música que me motivó. Empecé a hacer deporte y a pensar. Bueno, empecé a hacer deporte. No, continué. Mientras hacía deporte y escuchaba música, pensaba. Recordaba los momentos vividos aquí. La gente que cada día me estaba insistiendo en volver. Todos esos grandes esfuerzos por las personas. Para que yo regresara. Porque les gustaba lo que hacía. Lo recordé. Y sentí ganas de darles algo. Y sabéis qué. Les di... Tenía ganas. Tenía ganas de hacer un vídeo. Y ese vídeo es comenzar de nuevo. Que lo tenéis unos pocos peldaños más abajo en el canal. Es un vídeo que subí hace muy poco. La semana pasada. Ese vídeo originalmente iba a ser una especie de mini retorno y reset del diseño. Pero no iba a ser un retorno. No iba a volver. Mi objetivo no era volver. Mi objetivo simplemente era daros un poco de un vídeo. Daros un vídeo y tener la posibilidad de editar más cómodamente, más plácidamente, por si algún día tenía ganas. Era dar a la audiencia un poco de lo que quería. Creo que no se merecían estar solos tanto tiempo. Y creo que al final vi que había algo distinto. Que esta vez había recuperado una chispa. Una chispa que tenía. Que había perdido. Que no sé cuánto me va a durar, pero la había recuperado. Y creo que eso es lo que más importa. En este aspecto, lo más importante era que recuperé las ganas. Y creo que eso es lo grande. Y lo que me motivó a venir hoy aquí. A continuar haciendo este gran proyecto con todos nosotros. ¿Cuáles son los cambios más importantes que has decidido incorporar a tu canal? Esto no está meridianamente claro todavía. No quiero adelantar acontecimientos ni apresurarme a decir nada. Porque sé que no tengo claro aún lo que quiero hacer en el espacio. Quiero continuar con la dinámica anterior. Pero todavía no me quiero aventurar a crear material nuevo. Quiero pensar bien eso. Así que no me... A pesar de que esto sea una FAQ, no quiero extenderlo demasiado. Simplemente quiero puntualizar que aún no se tiene claro lo que... No tengo claro lo que quiero hacer aquí. Así que por el momento voy a seguir subiendo el material de siempre. Y luego más o menos y más adelante ya veremos. Bien gente, ahora comenzamos con las preguntas de usuarios que las han formulado en ask.fm. Ahora comenzamos con esa sección de preguntas individuales. Que a pesar de todo, son bastante inteligentes. Vais a disfrutarlas mucho, ya veréis. ¿Cómo se siente volver a YouTube renovado? Siendo sinceros, me encanta, me encanta haber regresado con tanta celeridad, con tanta potencia. Me ha gustado el rumbo que ha tomado el espacio. Me siento como si hubiera vuelto a nacer. Me siento como habiendo recuperado una parte de mi vida que me faltaba. Que a pesar de que todo me estaba yendo bien, esto era gran parte de mi vida. Y me encanta, me encanta estar aquí de vuelta. Estoy encantado de haber regresado renovado, de verdad. Estoy, es para mí un honor estar aquí produciendo material para todos vosotros y para vuestro disfrute. Ya lo sabéis, desde el primer día. La diferencia es que esta vez las cosas han cambiado un poco. Y lo iré argumentando a lo largo de este vídeo. ¿Piensas hablar de otros temas tabú en YouTube? Por supuesto. De eso no os quede ninguna duda. Yo no quiero tener pelos en la lengua a la hora de hablar de lo que no me gusta de YouTube. Ni con la gente, ni con vosotros, ni con las personas que fomentan esa clase de comportamientos y o actitudes y o acciones y o contenido, lo que sea. O sea, yo no tengo ningún problema en hablar con esa clase de personas. No me importa. Porque realmente no temo a, no temo lo que pueda ocurrirme. Realmente, eh... Si no estoy en YouTube para decir lo que pienso, entonces ¿qué coño hago aquí? Realmente creo que es muy necesario que alguien en YouTube, por lo menos, deje de chuparle la polla a todos los youtubers grandes y comience a decirle lo que piensa. Y sinceramente no me estoy colgando ninguna medalla. Porque eso no es mérito. Eso debería hacerlo todo el mundo. No estoy hablando de algo que tenga que ser digno, que sea digno de un trofeo o de una medalla en YouTube. O que me haga más digno que otro. No. Pero es que eso debería hacerlo todo el mundo. Es una plataforma libre. Aprovechemos que por el momento YouTube sigue siendo una plataforma libre. Y creemos lo que nos guste antes de que la capen entera. Antes de que la capen entera y no podamos hacer nada. Que la cosa se está poniendo turbia. Aviso. Aviso. La cosa se pone turbia. Ahora que estamos a tiempo de decir lo que pensamos, hagámoslo. Yo pienso hacerlo. Dentro de unos pocos días volveré a subir un gafín esquiable y esta vez seré bastante, bastante cabrón con el tema que quiero tratar. Porque es muy importante. Y lo quería tratar desde hace medio año. Y lo pienso hacer. No me importa la repercusión. Nunca me importaron los haters. Ah, por cierto. Si estáis aquí, dejad ahí dislike. Y ya sabéis que los aprecio mucho también. Pero lo he dicho. Que yo quiero hacer esta clase. Yo quiero hablar de estos temas. Y lo pienso hacer. No quede ninguna, ninguna, ninguna duda. ¿Qué te inspiró para empezar a hacer lo que hoy se denominan los vídeos trucados? Los vídeos trucados fue una idea originaria de un programa que se emite aquí en España llamado El Intermedio. Lo expliqué en el corto Historia de los vídeos trucados que subí el día 17 de mayo de 2015 para el especial de un año de vídeos trucados. En ese largometraje, perdón. En ese largometraje expliqué toda la historia del canal. Y una de ellas es mi inspiración. Esos vídeos, ese programa que se emite aquí en España se emite cada día y se sigue emitiendo hoy y se sigue emitiendo actualmente y los vídeos que me inspiraron a hacer o los que hago ahora se siguen emitiendo también son un poco diferentes. Digamos que en ese programa abundan más los vídeos trucados normales. Son vídeos en los que se hacen acciones diferentes a cantar. Son más abundantes aquellos que no son referentes a cantar sino hacer cualquier otra acción. Por ejemplo, Mexibergas vomita. Podéis buscar ese vídeo en mi canal. Es un tipo de vídeo en el cual él hace una acción distinta a cantar. Y eso es lo que hace ese programa mayoritariamente. Y yo tenía pensado hacer eso mayoritariamente. Esa era mi inspiración. Pero al final me decanté por hacer algo distinto. Es decir, al final aquellos que acapararon mi imaginación, mi mente, mi espacio en general fueron los musicales. Fueron esos vídeos en los que se canta. Y en el programa mencionado se hacen muy pocas veces. Muy pocas veces. Pero aquí, esa es la diferencia. Que yo me quise especializar en esa clase de vídeos. Y creo que lo he conseguido. Y estoy encantado. Además de Gafinski, ¿tienes algún otro apodo? Bueno, siempre puedo hablar de apodos en el campo de los haters. Es complicado sacarme ahora apodos porque hay varios que he perdido. Yo tenía antes... Bueno, siempre he tenido el apoyo de... El apoyo. Bueno. El apodo de los haters que me pueden apodar de la misma manera que me llamo, pero con apelativos despectivos. Ya si yo me llamo Gafinski, se puede apodar Mierdinski, Putinski, Gayfinski. De todas maneras. Esos son apodos que no van a desaparecer y espero que no desaparezcan porque me encanta que me lleven así y que ocupen grandes partes de su tiempo en intentar joderme cuando yo me estoy descojonando en mi silla. Me estoy descojonando de sus putas caras en mi silla. Estoy encantado. Y no quisiera perder a esos haters que están aquí. Que aún siguen aquí porque eran muchos y me puteaban como nadie en el mundo y me encantaba. No voy a mentiros. Es agradable enfocar con buenos ojos a los haters que pierden todo su tiempo en hundirte. Y no lo consiguen, por supuesto. Por otro lado, yo tenía apodos como La Lima cuando interpretaba a mi personaje infantil que era La Lima Gafinski. La Lima... La Lima. La Lima. El personaje de La Lima que era exactamente igual pero con la diferencia que era muy infantil. Era mucho más infantil. Yo creo que eso tenía que renovarlo. Aproveché, de hecho, la broma que creamos Dross y yo para... para dar mi cara y comenzar a cambiar un poco ese aspecto de mi canal. No me gustaba ese personaje tan infantil. No me llamaba. Pero me podían llamar La Lima, me podían llamar de bastantes maneras pero normalmente siempre he sido Gafinski. Jinx Hudo. Gafinski Jinx. Pero... suelo ser conocido como Gafinski. No creo que en internet no tengo demasiados apodos la verdad. Si me he dejado alguno abajo en los comentarios recordádmelo. Si eres hater, también. ¿Prefieres el cómic o el manga? Bueno, yo no tengo mucha cultura en ese aspecto pero yo digamos que me quedaría con el cómic porque es algo más común y el manga lo veo un tanto exagerado en este aspecto y... Como no soy tan fan de las creaciones japonesas como hablan mucha gente mmm... Me quedaría con el cómic. A pesar de ello no leo ni... no leo casi... casi nada de ninguno de los dos géneros. Ni cómic ni manga. No soy de leer mucho esa clase de cosas. En todo caso algunos libros pero cómic y manga no. ¿Cómo llamarías a tus seguidores? ¿Vale? Esa es una buena pregunta y la verdad es que la verdad es que me sorprende. No me lo habían hecho nunca y la verdad es que no me lo he planteado. Me han llegado a dar bastantes nombres para darles a mis seguidores pero nunca les he puesto un nombre especial. Nunca les he puesto un nombre especial, ¿no? Es como... como, por ejemplo que yo sepa Dross, por ejemplo nunca le ha puesto un nombre a sus seguidores y yo tampoco le he visto la necesidad. No sé, no me gusta. Yo digamos que he saludado siempre como ¡Hey, gente! En el caso de La Lima y ahora creo que también. Pero no les he puesto nunca ningún nombre especial. Siempre es la gente, siempre son mis seguidores, mi audiencia, la gente. Siempre suelo decirlo de esa manera, en ese enfoque, pero nombre, nombre, no. Nombre, no. No he llegado a ponérselo. Espero... Espero algún día encontrar uno adecuado. Si queréis dar sugerencias siempre abajo en la caja de comentarios. Lo que queráis. Lo sabéis. Sabéis que los leo. Todos. Menciona, según tu criterio y opinión, al mejor y al peor youtuber de habla hispana. Me da rabia por una parte porque, claro, la pregunta sería muy obvia. Sería muy obvia para... Pero no para la gente que no me sigue tanto. La gente que me conoce ya dará por supuesta... No, por supuesta no. Por respondida esta pregunta. La gente ya dará por respondida esta pregunta. Saben que el mejor voy a dar la misma respuesta y la sigo dando desde hace años ya. Incluso cuando no estaba en YouTube esta respuesta la he dado siempre. Puedo hacer un top. Un top 10 de mis youtubers favoritos. Eso sí puedo hacerlo. Pero si tengo que marcar uno favorito ya sabéis que voy a decir a Dross. A Dross una y mil veces. Mi youtuber favorito de habla hispana Dross Rojang y se queda en ese puesto. No escala nadie a Dross y no lo han conseguido hasta ahora. Tengo youtubers que se mueven entre el limbo del segundo, tercero, cuarto, quinto puesto. Se mueven en ese limbo y no salen de ahí. Y se van moviendo a veces salen a veces entran pero al primer sitio al primer puesto nunca he llegado a ninguno. Ninguno. Dross se ha quedado siempre ahí. Bueno, en una época fue solapado en ese primer puesto por Falcone. Estudio Falcone pero no duró demasiado. Siempre le he tenido ese gran respeto y devoción a Dross y sabéis que lo seguiré teniendo porque siempre me cayó muy bien. He podido tener el placer de parlamentar con él a través de Skype y por muchos medios y creo que no solo se gana mi respeto como youtuber sino como persona y siempre se lo ganó y creo que le va a costar a alguien quitarles va a costar que le quiten ese puesto en mi lista de youtubers favoritos. Por otro lado, el peor youtuber de habla hispana he dicho que la pregunta se respondía por sí sola ¿verdad? Es que es muy obvio es muy obvio es muy obvio también ¿sabéis qué? Yo diría es que yo me aventuraría a decir a ese yo me aventuraría a decir a quien ya se está imaginando la mayoría de la gente se lo está imaginando sé que sé que muchos lo están teniendo ahora aquí en la cabeza y es que lo sé porque lo estoy oliendo lo estoy oliendo lo oléis me conocéis el mismísimo inigualable Diego Mexibergas de ahí no se ha movido nunca nunca se movió de ahí me descojona de su cara sí pero no se va ese puesto no se le quita cada vez va peor o sea que Mexibergas como peor voto por Mexibergas ya está punto o sea quien no sepa que esa repugnancia que le tenía yo a Mexibergas al empezar y ahora la pena ajena que me causa Mexibergas una y mil veces otra vez lo tengo muy claro en este caso de la pregunta así que ya sabéis como mejor Dross Rodzang y como peor Diego Mexibergas de la mataz de toda la vida claro meridiano y es algo que cualquiera que esté aquí desde hace un tiempo lo sabe por huevos ¿como sería tu reacción si alguien te trucara? ¿qué? ¿mi reacción si alguien me trucara? ¿mi reacción si alguien me trucara? ¿te refieres a esto? ¿puedo tomarme la libertad de decir que estoy curado de espanto? Hola soy Cristóbal y siempre me he preguntado ¿por qué decidiste empezar a hacer esa clase de vídeos? sin duda algo muy novedoso saludos aunque esta pregunta parezca exactamente igual gracias Cristóbal por la pregunta aunque parezca muy similar al resto no es exactamente igual al anterior no es que fue lo que me inspiró sino ¿por qué decidí empezar? digamos que yo sentía que después de haber perdido el canal que yo tenía también lo expliqué en el vídeo de historia de los vídeos trucados es el largometraje que os aconsejo ver con encarecidamente eh dicho aquel digamos que yo me inspiré me inspiré en el programa pero a pesar de todo no tenía ganas de hacerlo es decir estaba haciendo gameplays y yo quería seguir ahí pero me di cuenta de que pero pero es que es la verdad tengo que tengo que confesarme en esto quiero decirlo siempre tengo que agradecerle el mérito de que esto exista a Mexivergas la rabia que él me daba al empezar al empezar este canal yo le tenía mucha rabia demasiada demasiada era insana la rabia que yo le tenía a Mexivergas me sentía unas ganas de dejarlo en ridículo que no encontraba la manera entonces me impulsó me impulsó el hecho de verle mover sus brazos y digo esto tengo que hacerlo del programa lo veo veo que puedo pero necesito empezar ya pero ¿por qué necesito empezar ya? por la rabia que me causa Mexivergas si no este canal podría haberse cancelado podría no estar hablando con vosotros o directamente podría estar haberse adelantado mucho tiempo pero yo quería hacerlo ya por Mexivergas así que gracias por gracias por darme el nacimiento querido simio con patas ahora voy a por ti y sabes te dije desde el primer día que te iba a encontrar y te voy a encontrar llevo yendo a por ti desde 2014 y te voy a encontrar lo sabes lo sabes en el fondo de tu corazón lo sabes siempre lo has sabido y yo sé que tú lo sabes lo sé tengo mis contactos ¿por qué los vídeos trucados y no los vídeos trucados de YouTube? el cambio de nombre lo expliqué bastante bastante en los comentarios digamos que yo he quitado las letras he quitado la palabra la parte de mi de mi de mi marca que ponía de YouTube ¿no? yo lo quité porque quería quería sentir que quería empezar a quitar esas fronteras quería empezar a cortar de raíz las fronteras que me ataban a YouTube para editar algo quería salir de YouTube editar más cosas presidentes figuras emblemáticas de todo toda clase de vídeos y para eso no quiero decir que lo haya empezado a hacer ya pero el primer paso para mí era quitar esa frontera y aquí tenéis el resultado he retirado la frontera de YouTube ya no se limita mi nombre ya no es los vídeos trucados de YouTube ya no es de YouTube ahora es los vídeos trucados a secas ya no solo va de YouTube para todo ahora es para todo el nombre vale para todo ahora incluso como si esto se quiere volver un show de televisión ya puede ya no es de YouTube ahora es independiente pese a seguir haciéndose en YouTube por supuesto ¿de dónde vino el username de Gafinski? esta pregunta la llevo esperando desde que estoy aquí sinceramente desde que me revelé como Gafinski Lima a principios de 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 julio será julio de no a principios de agosto septiembre 2014 llevo esperando que me pregunten que coño ¿de dónde coño viene Gafinski? pero esta vez lo puedo responder en público ya me lo han preguntado pero esta vez será en público como lo responderé yo creé un personaje que era una lima con gafas tenía pensado hacerlo así una fruta con gafas punto yo ya lo tenía aquí aquí no me preguntéis por qué lo tenía aquí pero luego ¿qué nombre le ponía? yo tenía un amigo que en la infancia le llamaban se llamaba David pero nosotros le llamábamos para para hacerlo divertido le llamábamos le llamábamos Davinsky Davinsky si Davinsky David lo mutamos a Davinsky porque tenía no sé si era familia rusa o algo así y era como Innsky era un sufijo ruso polaco no sé si era ruso polaco o eslavo pero sé que ruso yo estoy convencido de que era ruso un sufijo de nombre ruso y como yo tenía gafas yo que mi personaje tenía gafas y yo tenía una mala suerte de cojones me llamó me llamaba o sea yo era gafen yo era gafen la mala suerte aquí se llama gafen 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 y ahí vino el nombre se me ocurrió así a pesar de todo el sufijo era lo que no tenía claro mi nombre sufrió sufrió semejante metamorfosis que hoy en día podría llamarme de más de 10 maneras distintas lo sé porque le puse demasiados cambios a mi nombre hasta que me quedé al final con gafinski y así me conocéis hoy queridos niños por otro lado el el apellido Jinx Judo dejaré que lo respondáis vosotros mismos lo dejaré en el aire id al traductor de google y poned la palabra gafen en el traductor de español de español de España preferiblemente a inglés inglés de Estados Unidos poned gafen en la parte izquierda y dejad que se traduzca a inglés una vez traducido a inglés mirad las dos traducciones que hay abajo para gafen en inglés disfrutaréis mucho de ver cuáles son lo dejo en el aire ¿cuántos idiomas hablas? bueno en eso ya lo llevo un poco complejo yo hablo castellano catalán inglés y un poquito de francés pero por el momento domino aparte de eso domino los dialectos castellanos de España Argentina y casi a su totalidad venezolano pero por otro lado puedo imitar con facilidad puedo imitar con facilidad el chileno venezolano y mexicano también pero son simples imitaciones que puedo realizar bastante bien pero por otro lado idiomas generales son catalán castellano inglés y un poco de francés no mucho más una pequeña nota las imitaciones eran solo ejemplos las que habéis escuchado no las he realizado yo ¿por qué te tuviste que tomar un descanso y casi que desapareciste de la tierra? bueno esto yo espero que quede más es más difuso esto es más difuso digamos que yo quería embarcarme aparte de aparte de querer embarcarme en un proyecto de vida notaba que ya no tenía la fuerza de antes ya no tenía esas ganas perdí el ímpetu no tenía ganas quería salir fuera quería dedicarme más a mí pero no no encontraba no podía quedarme no quería no podía y hasta que no hice deporte y me despejé no regresaron las ganas hasta que no hice algo con mi vida y cuando lo hice todo fue bien pero hasta entonces tuve que estar en el exilio dedicándome a mí y después de eso pude regresar y ahora puedo estar con todos los otros pero dedicándome en parte a mí también tengo una vida y tengo que cultivarla tengo que cultivarme como persona además de hacer vídeos ¿qué más cosas haces en tu tiempo libre? bueno esto es un poco más difuso pero sí no es mucha cosa lo que hago en mi tiempo libre suelo ir al gimnasio ir al gimnasio mayoritariamente y por otro lado ver vídeos editarlos salir con mis amigos ya sabes bueno en este caso lo diré todo en general veo vídeos los edito salgo con mis amigos voy al gimnasio y en general es eso ¿no? y voy de fiesta por supuesto eso es demasiado necesario en mi vida y más que eso sí me gusta divertirme en mis ratos libres no quiero dedicarlo demasiado a estudiar prefiero dedicarme a relajarme un poco mis ratos libres suelo hacer eso ver la televisión a veces pero en general sí gimnasio y amigos aparte de esto por supuesto bueno gente ahora sí empezamos con la parte de preguntas lastre yo las he llamado preguntas lastre pero no significa que sean un lastre para mí yo las quiero responder porque a pesar de que sean en broma a mí me gusta tomarme con humor todo esto así que vamos con las preguntas no tan inteligentes y más atrevidas que me han hecho en estos días vamos allá esta es tu cuenta de ask o eres fake un saludo anónimo mira te voy a confesar algo este canal es fake no solo no solo la cuenta de ask es fake todo mi canal es fake yo soy fake mi nombre no es gafinski yo me llamo Jorge Javier Vázquez y soy funcionario de gobierno soy tan fake como todo lo que ves en el mundo soy más lo más fake que vas a ver en toda tu vida tan fake como el cerebro que te hicieron creer que tienes joder hostia puta pues claro que es la cuenta real obviamente que es real que esperas la dejo en todas las descripciones de todos mis vídeos y no es real no me toques los huevos para cuando una colaboración con maccajas me han dicho que es buen tío una colaboración con maccajas con esa cara de psicópata con esa cara de psicópata que tienes cabrón mira para la gente que no sepa quién es maccajas os dejaré bueno sabéis quién es maccajas si sois seguidores del canal seguro que lo recordaréis pero si no lo recordáis os doy un pequeño impiso queréis saber quién es maccajas queréis saber quién es maccajas miradlo vosotros mismos y esperas que haga una colaboración contigo cabrón con la cara de psicópata que llevas cabrón para nada es coña es coña estaría encantado de ir un día contigo y hacer una colaboración la verdad es que tendría que pero tendríamos que meditarla más más detenidamente pero sí de tener buenas ideas ¿por qué no? hola bebé ¿te gusta el pan? si me lo traes tú quizás pero eso sí calentito que tengo gustos muy especiales bueno amigas bueno amigos esto ha sido todo por hoy han sido estas todas las preguntas que yo quería responder en el pregunta de Gafinsky número 2 estoy encantado de que hayáis estado aquí conmigo con con toda con todo el entusiasmo de ver este vídeo que seguro que tiene que haber durado un huevo pero no obstante no importa de verdad de verdad os lo digo estoy encantado de responder todas vuestras preguntas y para un próximo vídeo ya sabéis responderé si no he anunciado ningún pregunta a Gafinsky podéis preguntarme igual ya sea facebook twitter as.fm que para que me hagáis preguntas os las responderé todas estoy encantado de estar allí para responderos tranquilos por eso estaré encantado de verdad de seguir aquí con todos vosotros el tiempo que me dure que me duren las ganas y el tiempo que me dure el ímpetu que llevo de verdad y pienso seguir aquí todo el tiempo que pueda realmente me ha encantado estar haciendo este vídeo de preguntas para vosotros y realmente espero que no me cueste demasiado editarlo porque lo voy a tener un poco chungo son muchas las preguntas pero creo que nos las apañaremos y vamos a disfrutar de un bonito vídeo que aclarará muchas dudas entre la gente que me suele ver espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy ya sabéis puntuando con pulgar arriba por favor sé que parece que los likes no los veo nunca sé que parece que que no se les hacen caso pero yo realmente valoro cada uno de los likes que me dais de darle un like estoy encantadísimo cada like es para mí yo lo veo yo veo cuando lo pones suelo actualizar muy a menudo y veo cuando van subiendo los likes estoy encantadísimo de verlo realmente lo aprecio muchísimo lo aprecio muchísimo de verdad para mí es una motivación increíble y sobre todo si queréis ayudar más todavía compartir el vídeo para que todos sepan y todos se den cuenta de que Afinsky está de vuelta y se va a cagar y se van a cagar todos en la puta las cosas han cambiado y ahora esta es una nueva época que comienza con más fuerza aquí en los vídeos trucados mis conclusiones hijo de puta vale esperemos a que acabe esta mierda tu puta madre tío me cago en tu puta cabeza dios vale de nuevo coño por qué me pasan estas cosas a mí por qué chau 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 chau